Cátia Rodríguez, Madrid por el Municipalismo, ¿qué es esta jornada? Pues es una jornada de presentación de un movimiento como es Madrid por el Municipalismo, en el que participamos diversos movimientos sociales, asociaciones vecinales, candidaturas de unidad popular, que lo que pretendemos es construir municipalismo desde las bases por y para los municipios y estamos presentando diversos talleres para empoderarnos y para debatir lo que es el municipalismo realmente para nosotros, ya que ahora mismo el municipalismo es un concepto muy manido, muy manoseado, incluso el PP se atreve a hablar de municipalismo cuando en realidad nunca han partido de esa base. Entonces, entendemos que nos tenemos que empoderar y hacernos fuertes los municipios que realmente, las candidaturas de unidad popular, para plantar cara a los partidos tradicionales y unirnos y fortalecernos todos los municipios que entendemos que son los vecinos y las vecinas los que deben decidir y los que deben autogobernarse municipalmente. Gracias.